¡Ambulancia! ¡Auxilio! ¡Se desmayó el Playstation! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Wii hu! ¡Wii hu! ¡Wii hu! ¡Wii hu! ¿Cómo saluda? ¡Una llama a otra! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo una pilaota estúpida? ¡Se abre el telón! ¡Aparece el tío Cosa prendiendo la chimenea! ¡Segundo acto! ¡El tío Cosa envuelto en llamas! ¡Se cierra el telón! ¿Cómo se llama la obra? ¡La cosa está que arde! ¿Cómo se va Luis Foxy a su casa cuando pierde el taxi? Pasito a pasito, suave suavecito, me voy caminando poquito a poquito ¿Por qué el tamal reprobó el examen de matemáticas? ¡Porque todo está mal! ¿Por qué al muñeco lego no lo dejan ser portero? ¡Porque siempre legolean! ¡El burro! ¡Niña! ¡Su profe tuvo que salir un momento! ¡Mientras tanto, mamín! ¡Que es una preposición! ¡Uy! ¡No me acuerdo! ¡Miren todos! ¡En el extremo de esta regla hay un burro! ¡Y al final de cual extremo, profe! ¡Muy caro! ¡Guau! ¡Slime! ¿Cuánto cuesta don Candelario? ¡Para ti mamartico! ¡Tan solo 50 pesitos! ¡Uy! ¡Está muy caro! ¡No me alcanza el dinero! ¡A ver si te puedo rebajar algo! ¡¿Cuánto tienes?! ¡Bueno! ¡Tengo 0.000, 060 y 0 pesos! ¡La hora! ¡Mamitico! ¡Por favor dime la hora! ¡Son las 6.45, mamí! ¡Changla! ¡Las 6.45! ¡Qué tarde! ¡Pues me hubieras preguntado más temprano! ¿Qué le dice un niño fantasma a otro? ¡Casparín! ¡Tú crees en las personas! ¡Hola baby! ¡Todos los fans de los chistes! ¡Y hoy vamos a hablar de un chiste de dos globos! ¿Qué le dice un globo a otro cuando se está desinflando y tomando fotos al mismo tiempo? ¡Te desinflasback! ¡Sopa peluda! ¡Mesero, venga acá! ¡A sus órdenes, señora! ¡Hay un pelo en mi sopa y no es mío! ¡Lo siento mucho! ¡Permítame guardarlo por si aparece el dueño! ¡Fácil! ¡Memí! ¡Ven a la pizarra y resuelve esta operación! ¡Dos X menos uno, profe! ¡Yo no sé cómo resolver esto! ¡Pero si eso es pan comido! ¡Ah! ¡Debes ser por eso! ¡Es que yo no tengo hambre! ¿Qué le dice una oveja a otra en el polo norte? ¡Tengo frío! ¡El Rey León! ¡Ay, Memí! ¡Qué porquería de película! ¡¿Y por qué no te gustó el Rey León? ¡Porque apareció Simba, pero no Daniel el travieso! ¡Nueve uno uno! ¡Nueve uno uno! ¿Cuál es su emergencia? ¡Mi amigo se cayó! ¡Y está sangrando! ¡Mantenga la calma, joven! ¡Dígame! ¿Cómo está? ¡Estoy muy bien! ¡Gracias por preguntar! ¡En la playa! ¡Dramaría! ¿No te quieres meter en la playa? ¡Memí! ¡Ya te dije que no! ¿Por qué sigues preguntando si me voy a meter? ¡Bueno! ¡Es que como a ti te gusta meterte en todo! ¡Castigo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En la escuela me felicitaron! ¡Porque le pegué a todo el mundo! ¡Que le pegaste a todo el mundo! ¡A tu cuarto inmediatamente! ¿Cuál es el canal de YouTube favorito de Pedro Picapiedra? ¡Celosa! ¡Que pase la siguiente actriz para casting! ¡Buenas tardes! ¡Vengo por el papel de esposa celosa! ¿Y qué experiencia tiene en papeles de mujer celosa? ¡Ah! ¡No sé! ¿Por qué no le preguntas a tus dos amiguitas? ¿Cuál es el colmo de una mariposa? ¡Que su fotógrafo le diga mariposa! ¡Que su fotógrafo le diga mariposa! ¡Anda! ¡Explícale a tus padres! ¡Para que el noviazgo tenga solución! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En la escuela me dicen bocona! ¡Ay, mi niña! ¡No les hagas caso! ¡Ahora abre tu boquita para darte tu jarabito! ¡No! ¿Cuál es el colmo de una fábrica de botellas de vidrio? ¡Que esté quebrada! ¡Hormigueo! ¡Ay, doctor! ¡Necesito de su ayuda! ¡Todos los días siento en los pies un hormigueo! ¡No se preocupe! ¡Que eso se resuelve con un insecticida! ¡Slime! ¡Mírame a mí! ¡Te compré un slime! ¡Lo vi en la bodega de Don Candelario y me recordó a ti! ¿En serio? ¿Y por qué te recordó a mí este slime? ¡Porque es igual de baboso que tú! ¡Platón! ¡Memín! ¿Qué me puedes decir sobre la vida de Platón? Bueno, profe, Platón era un filósofo a quien nunca invitaban a la fiesta. ¿Qué clase de disparate es ese? ¡Ningún disparate! ¡No lo invitaban a la fiesta porque llevaba un platón y se comía toda la comida! ¡Frío! ¡Uy, papi! ¡Afuera está frío! ¡Pero invita a pasar a tu amigo frío! ¡No es lo mismo me baño en el río que me río en el baño! ¡Tesoro Maya! ¡Mamá! ¿Nos puedes ayudar con una pregunta de la tarea? ¡Claro que sí, niñas! ¿Cuál es la pregunta? ¡El tesoro de los mayas! ¿Dónde está guardado? ¡Uy! ¡No sé! ¡Es que aquí todo lo guarda Jaime! ¿Cómo se hacen cosquillas los millonarios? ¡Guchi, guchi, 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 guchi! ¡Caza! ¡Lola! ¡Lola! ¡Me voy de casa! ¡Está bien, Gumercindo! ¡Ojalá y caces muchos patos! ¡No! ¡Que me voy de casa para siempre! ¡Numbers! ¡Memín! ¡Dime los números del 1 al 20 en inglés! ¡Facilito, DJ! ¡1, 2, 3, 4! ¡Un momentito! ¡2 no se dice usted! ¡Se dice tú! ¡Yo sé, DJ! ¡Pero mi amable dijo que a los adultos se les dice usted! ¡El feo! ¡Mamá, mamá! ¡En el cole mis compañeros me dicen feo! ¡Eso me gusta de tus compañeros que siempre dicen la verdad! ¡Suscríbete a Chistes Nuevos Lunes y Viernes! ¡Recuerda, comparte la risa! ¡Hasta la vista, baby! ¡Ee! ¡Ee!